Vamos a comenzar de esta manera Y todas Y todas las pinches estrellotas del éxito papá Échate Beto Godínez Y todos mis aicados papá Que se vean pinche grande Todos los idalcanzales del sabor papá Aquí y allá Que sigan ladrando los pinches perros papá Puro indalcanzable, puro indalcanzable Y los demás Que sigan ladrando los perros papá Vamos a comenzar de esta manera Lo que nos siguen en todos los pinches eventos papá Puro indalcanzable, puro indalcanzable Toda la bandota solidera Para el Lomo 27 estrellotas papá Y toda la banda solidera Llegaron mis aicados Para el canto el peorlí Esta noche para el cajuamo Voy a apoyar Para mi ejado el rubles El queso, el chupón Hoy con nosotros puro simonero del corazón Y para el cheno chota El case Hoy contigo puro simonero del corazón Muchas gracias Llegó la maldita mugre papá Llegaron los pinches primos papá Todos los pinches primos Feliz cumpleaños Para Flaky Flaky Hoy contigo Paseño y Elce presentes Y toda la banda solidera papá La gran familia mexicana Hoy contigo Esta noche happy birthday Puros Puros pero, puros pero, puros pero, puros pero, puros pero, puros Puros pinche primos, puro pinche primos, puro pinche primos papá Y los demás Que sigan al lado los perros papá Llegaron los primos Y toda la banda pensante Para gorras hasta el cielo viajado Vámonos a bailar Vámonos a gozón Vámonos a gozón Pues si comenzamos de esta manera El sonido Vámonos y que suene Que suene para Nueva York Vendo Godínez Esta noche el famoso Chale Ruiz Esta noche para el tremendo Alexander Y Orlando Famoso Pisterioce con nosotros Venga para la famosa Elizabeth Vete Godínez con nosotros Venga para Albert Venga para Albert Venga para Albert Venga para Albert Vengo el famoso Vete Godínez papá Y el famoso Chale Ruiz Y sean muchos Que estamos, que estamos, vos antiguos Pero ya estamos aquí Hoy contigo todos reyes y reinas del sabor Venga para el Dany Peluso Trampero El baño Hoy contigo para el Chino Plaquita José Esa noche para Boradita Y el Silomensi Hoy contigo Toda la maldita Toda la maldita Doble R Doble R Llegó Llegó Mejado Hoy contigo Hoy contigo de corazón Gracias